no quería dejar incompleto el vídeo de jumpers y puentes entonces les traigo el hilo que utilizo este que tenemos aquí en la mesa este es el que yo utilizo con este que tengo acá estos dos son los que más utilizo en mi taller para hacer jumper este para hacer los jumper más cortos y este para hacer los jumper largos este pues como lo dije en el vídeo anterior o en la clase anterior no lo ocupo mucho no lo utilizo sino de pronto para algunas reparaciones pero ya no placas en el iphone sino en algunas ipad también las utilizo más que todo en ipad pero en iphone manejo estos dos este tipo de hilo pues no tengo ninguna marca en especial lo que a mí me importa es que tenga este esta medida o este grosor 0.01 también manejo el 0.02 cuando se agota este pero normalmente este es el que yo utilizo he comprado tres veces el hilo y utilizo el 0.01 o el 0.02 la verdad no veo mucha diferencia en esos dos tipos de hilo de pronto uno es más delgado que otro pero realmente cumple la misma función porque este hilo no lo voy a utilizar para debajo de los circuitos el que utilizo para debajo de circuitos es el es este este que está acá el 0.007 que pues no viene esmaltado a diferencia de este que este si viene esmaltado entonces son los dos únicos hilos que en el trabajo y en el día a día yo utilizo para reparar para hacer jumper o para hacer alguna reparación debajo de los padres entonces aquí ya concluimos lo que es la clase de jumper y puentes